Cierta distancia entre ellos Así como para que nosotros seamos uno con Dios, debemos estar a cierta distancia con Dios Es decir, debemos estar pegados cerquita de Dios para que podamos ser uno con Dios Para que nos podamos ver así Seguramente de lejos lo ven como si es una sola cosa, una sola pieza Cuando el hierro y el limón están pegados, el hierrito no se cae, entonces se despega del limón, no se cae al suelo Y no importa cuantas veces porque yo lo hice en mi casa con uno más grande y un hierro más fuerte Uno que no se cayó como aquí Y de verdad lo moví así, lo sacudí bastante y no se cayó, no se despegaba No se cayó Y a pesar incluso si el imán, el hierro se llegara a caer Tú luego vienes y le pasas el limón por encima y se vuelve a pegar y se vuelve a levantar Y es así como pasa con nuestras vidas, que nosotros nos podemos sacudir, las tormentas nos pueden sacudir, nos podemos incluso caer como el metal, que a veces se puede caer Pero luego viene Dios y siempre te va a levantar y te va a levantar ¿Qué pasa? Ahí lo que noto, que el obstáculo de estos eran cinco, eran los cuatro que cargaban al paralítico más el paralítico El obstáculo de ellos era la multitud de las personas Es decir, estos obstáculos, esta multitud, estaban evitando que estos hombres se acercaran a la fuerza magnética que era Jesús Y es como pasa a veces con nuestras vidas, que hay un montón de cosas en el medio, como obstáculos, que no quieren permitir que nos acerquemos a Dios Pero ¿qué pasó con estos hombres que estaban llevando a este paralítico? Ellos no se rindieron No se rindieron Ellos dijeron, vamos a buscar la manera de acercarnos a Jesús Pero fue cuando ellos no se rindieron Cuando ellos no dijeron, no, los obstáculos pueden contra mí Yo mejor me quedo lejos de Jesús No Pero eso fue solo después que el hecho de haber hecho Eso fue solo después que ellos decidieron ponerlo y tomar el obstáculo head on Y resolver el problema Ellos agarraron y ellos dijeron, sí, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo porque esto vale la pena Porque ya llevamos un camino largo, recorrido Porque venimos cargando con este paralítico desde yo no sé dónde Así que vamos a hacerlo Nosotros necesitamos estar cerca del imán de la fuerza magnética Para poder recibir el milagro Imagínate si Dios te ha bendecido Estando en donde estás O estando lejos de donde estás Imagínate cómo Dios se va a bendecir cuando estás pegado del imán Nos atrevemos a decir Dios no me escucha en donde está Dios Pero según mi Biblia aquí dice Te acercaste el día que te invoqué Y no solamente Él se acerca cuando tú lo invocas Cuando tú lo anhelas Cuando tú lo deseas Sino que Él dice No temas No solo se acerca No solo te responde Sino que te da seguridad Te da paz Y te dice Yo soy tu abogado Yo tengo tu causa en mis manos Yo tengo tu vida en mis manos Y tú eres mi redimido Yo soy tu abogado Nunca se le olvide esa palabra Que el Señor es nuestro abogado Quizá ya no eres el mismo joven O la misma joven O mujer Lo que sea Que escuchabas una canción Y te tirabas a llorar Y decías Esta es mi canción Señor Gracias Esta es mi canción Porque esto tú me salvaste Quizá ya no eres la misma persona Que dice Estoy sintiendo mucho En la presencia de Dios Tengo necesidad de llorar Señor Yo te siento Tú estás aquí Y seguramente lo notas Y dices Señor ¿Qué me pasa? Algo me está pasando No estoy igual No siento igual No oro igual Algo está pasando conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que necesitas Estar pegado del imán Lo que pasa es que necesitas Volver a pegarte del imán Para que sean uno solo Para que sean una pieza maestra Para que seas una pieza funcional En su reino Para que seas una pieza de gloria Y un instrumento real De su gloria Porque alejados del imán No somos nada Si no estamos pegados del imán No somos nada Somos una simple pieza de hierro Un simple gancho de cabello Sin el imán No somos absolutamente nada ¿Y qué pasa si te alejaste De ese imán? ¿Qué pasa si te despegaste De ese imán? Siempre tienes la oportunidad De volver a acercarte al imán Cuando el imán Cuando el imán pasa encima del hierro Se pega Porque cuando el magnético Pasa encima del hierro Se pega Y la fuerza magnética De un imán Es eterna Es por siempre Eso nunca se daña Nunca se acaba Y es como el amor de Dios Que jamás Jamás Pasarán mil años Mil siglos Toda la vida Pero el amor de Dios Jamás se va a acabar Si tú de verdad quieres Y deseas acercarte a Dios Si tú buscas la manera De estar cerca de Él Pegado de Él Él se va a acercar a ti Él no te va a rechazar No importa por cuánto tiempo Te hayas alejado de Él No importa cuánto tiempo Ya lleves sin orar Simplemente toma una decisión Y dile Señor Yo quiero volver a acercarme a ti Yo quiero volver a estar pegada Y ser una sola Es decir Que nosotros Los cristianos Somos una diferencia Tenemos que ser una diferencia En este mundo Tenemos que ser el color En medio del blanco y negro Tenemos que ser la sal En lo simple Hay quienes dicen No nosotros no podemos ir A donde están los pecadores Que horrible No podemos entrar a la oscuridad No puedes ir a los cumpleaños De tu familia Porque ahí seguramente Tomen o ponen música Que no le agrada a Dios Eso es un tema muy delicado Pero mi pregunta es ¿Con quiénes se la pasaba Jesús? ¿Quiénes estaban siempre Alrededor de Jesús? Y a pesar de que Él siempre estaba Alrededor de pecadores Él nunca dejó de ser Jesús Él nunca dejó de ser Santo, recto y puro Él estaba siempre Con pecadores Y él nunca se apartó Del propósito Nunca Jamás Jamás Es decir Que no es pretexto Que tú estés Alrededor de pecadores Tú sigues siendo La misma persona Si tu identidad En Dios Está firme Y recta Siempre y cuando Busquemos ser La luz En la oscuridad Y no vayamos Por otro propósito Es decir Que cuando tú Estás pegado Con Dios Y son uno Vayan a pasar En tu vida Cosas Que tú Ni siquiera Las vas a entender Entonces decimos Si Señor Yo me entrego a ti Aquí estoy Soy tuya Soy tu instrumento Haz conmigo Lo que quieras Pero entonces Decimos entre nosotros Ay yo quiero Yo quiero Cantar la alabanza Eso es lo que no me gusta Yo quiero cantar la alabanza Señor O no Señor Yo quiero trabajar Con los niños Capaz que saben Dios no quiere Ni siquiera que toques No quiere que hagas nada Quizás Dios Lo único que quiere Es que limpies la iglesia Porque nada De lo que nosotros Hacemos para el Señor Es pequeño Nada Nada De lo que nosotros Hacemos para Él Es pequeño Así sea que vimos Un papel ahí tirado Y lo recogimos Y lo tiramos a la basura Nada de lo que hacemos De corazón Para el Señor Es pequeño Porque Él Lo que está viendo Es lo que hay aquí Porque incluso Yo podría estar ahí Tocando el piano Y cantando Todos los domingos Pero si mi corazón No está bien Yo no estoy haciendo Nada Es decir No estoy haciendo Ninguna gran obra Ningún nada De nada Simplemente estoy Rellenando un espacio Y un lugar Por eso Nuestro corazón Siempre tiene que estar En la rectitud En el camino correcto Donde Dios Quiere que esté En nuestro corazón En los deseos Correctos Porque si nosotros Queremos estar aquí Nada más Para que las personas Nos vean Para que las personas Digan Daleska Junior Para que las personas Digan el de la batería Para que las personas Digan que bien Predicó Entonces estamos mal Y Dios nunca Nos va a poner ahí Si ese es nuestro corazón Porque como dice su palabra Cuando le eres fiel En lo poco En lo poquito Cuando te vas para allá Para el infiernito A predicar Dice que Él te pondrá En lo mucho Nosotros tenemos Que ganar las batallas Como las ganamos Estando siempre juntos Con Dios Señor No importa lo que pase Yo aquí me voy a quedar Con tu hijo No importa Señor Que yo he orado Mil veces por mis hijos Mil veces por mi hija Mil veces por mi finanza Mil veces por mi esposo Y son todas esas cosas Que nos vamos moviendo De un lado al otro Como movía la tormenta La barca No importa Tú dices Yo me voy a quedar Aquí contigo Señor Porque yo creo en ti Yo confío en ti No importa lo que pase Tú estás conmigo Tú no me dejas Tú no me desamparas Y yo aquí me quedo contigo Señor No importa el dolor Que hayas pasado No importa el dolor Que estés pasando No importa que aún digas Señor Yo todavía tengo heridas Si Si Porque es necesario Pasar por tribulaciones Es necesario Porque solo así Dios no pasa a la persona A quien quiere que seamos Cuando nosotros pasamos Por el fuego Ahí es cuando el Señor Saca nuestro verdadero carácter Cuando hay un montón De obstáculos allí Que no nos quieren dejar Acercarnos al Señor Ahí es cuando el Señor Dice Vamos a ver Vamos a ver De qué está hecho Este hijo mío Vamos a ver Si él salta los obstáculos Para acercarse a mí Vamos a ver Si él brinca las cosas Para pegarse al imán Cuando tienes Todos estos obstáculos Que están frente de mí Es el momento Cuando Dios dice Ok Vamos a ver Lo que tiene mi padre ¿Es que tiene De lo que dice Que está lleno ¿Es que está lleno En mi presente? Y cuando él ve Cuando él ve Que nosotros estamos diciendo ¿Sabes qué? No importa Estoy pasando por necesidad Pero yo lo brinco Y yo voy al imán Allá está mi imán No importa lo que esté pasando Mis hijos no me quieren hacer caso Mis hijos están en manos No importa Pero yo voy a brincar Este obstáculo Y yo voy a llegar al imán Porque allí está mi imán Y allí yo voy a ir No importa No tengo el dinero Que yo quisiera en mi cuenta Pero yo voy a saltar Este obstáculo Porque mi imán Está allí Y yo voy a llegar al imán En lo que sea necesario Que tenga que pasar No importa Que mi esposo No le sirva al señor Que yo ya me he arrodillado Me duelen las rodillas De tanto rodillas Me he bral Pero no importa Yo salto El obstáculo Porque ya voy al imán Ya voy al imán Ya voy al imán Y yo voy al imán Cuando él ve que tú Saltas los obstáculos Cuando él ve Que tú no hay nada Que te detenga Él te bendice No hay obediencia Que el señor no recompense No hay esfuerzo Que el señor no mire Y recompense No importa cuántas veces Tú digas Yo siento que el señor No me está escuchando Yo siento que el señor No me está hablando Como esa muchacha De esa serie Que estaba embarazada Estaba a punto De perder a su hijo Pero qué pasó Después al final Ella tuvo su bebé Un bebé prematuro Muy chiquito Le tuvieron que sacar El bebé antes Porque si no Se podía morir Pero cuando ella Miró a ese bebé Ella dijo Esta es la mayor bendición Que Dios me ha podido Y después de ese proceso Ella no volvió A ser la misma mujer Porque Dios estaba Tratando con ella A través de ese embarazo Peligroso De ese embarazo En riesgo Porque Dios Estaba trabajando Con ella Durante ese proceso En peligro Pero el último punto Quiero leer Santiago 5 Del 7 al 20 Yo personalmente Estoy pasando Por un proceso Mi camino Aunque no lo crean No ha sido fácil No es fácil Tener ya tres años Separada De toda mi familia Toda mi familia Uno se pierde cosas Uno no está En momentos especiales Pero dice aquí En este versículo Que tengamos paciencia Pero dice en estos versículos Que debemos tener paciencia Un versículo Si no me equivoco En hebreo Que dice que Abraham Y Abraham Habiendo esperado Con paciencia Recibió la promesa Una cosa es esperar Y otra cosa es esperar Pacientemente Como dice primero Corintios 2 Cosas que ojo No vio Y que oído No oyó Son las que el Señor Tiene guardadas Para ti Y para mí Y no necesito repetir Esta palabra Porque es que yo sé Que el Señor Está haciendo así En muchos corazones Cosas que ojo No vio Cosas que oído Jamás Oyó Jamás Jamás Son las que el Señor Tiene guardadas Para ti Para ti Para ti Y exclusivamente Para ti Porque el plástico No se pega del imán El papel No se pega del imán La goma No se pega del imán Lo que se pega del imán Es el hierro Algo específico Y tú eres Alguien específico En el Señor Tú no eres cualquier cosa Tú eres alguien específico En el Señor Porque a veces decimos No, yo no sé del Señor Yo creo que el Señor No me está usando Yo no estoy haciendo nada En Dios Cuando en realidad Estás haciendo más De lo que tú piensas Que estás haciendo O sea, tu lugar de gloria Es en tu habitación Encerrado Orando por los demás Quizá tu lugar de gloria Es estar intercediendo En esta iglesia Mientras uno está en la alabanza Intercediendo Diciendo Señor Que tu gloria se derrame Que tu gloria caiga Usa los del alabanza Bendice, bendice Llena el pastor La palabra Quizá ese es tu lugar Quizá tu lugar Es hablándole a tus vecinos Quizá tu lugar de gloria Es hablando en tu trabajo Quizá tu lugar de gloria Es llevar a los hermanos Que no tienen carro Eso es gloria en el Señor En el Señor No hay excepción de personas No lo sueltes No lo dejes ir No dejes que la tormenta Te haga caer En el suelo Y que ya luego No te vuelvas a levantar No No importa Caíste Pero levántate Te tropezaste Pero levántate Sacúdate Y levántate Es lo importante No importa cuántas veces Caigamos Dice la palabra Que siete mil Diez mil Ochocientas veces Cae el gusto Pero luego viene Dios Y lo levanta Lo levanta Él conoce nuestras necesidades No hay palabras Que nosotros le digamos Al Señor Que Él no las sepa Dice que Él suplirá Conforme a todas nuestras necesidades Conforme a su riqueza Y gloria Conforme a lo que Él quiera hacer en nosotros Conforme a lo que Sabe que nosotros Necesitamos Conforme a su voluntad Y no la nuestra Sigue llorando Sigue intercediendo No lo dejes de hacer Porque eso significa Que estás ahí Con el magneto Deja que esa fuerza Magnética Te consuma Te pegue Te levante No detengas No detengas a Dios De lo que Él quiere hacer No detengas a Dios De lo que Él quiere hacer Si Él te dice Quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Hay veces que Por lo menos Viene el pastor Y dice Yo quiero orar Por las personas Que tal Y nosotros Tampoco Eso es para mí Pero yo no quiero pasar Porque yo no quiero Que los hermanos me vean Si ellos me ven Van a pensar Que yo estoy esto Que estoy lo otro No, ¿qué pasa? Estamos en la casa del Señor Deja que le haga contigo Lo que quiere hacer A veces estamos en la alabanza Y sentimos Que queremos adorar Que nos queremos arrodillar Que queremos gritar Y no lo hacemos Por pena Por miedo Porque decimos Dios, no, ¿qué van a decir Los hermanos? ¿Qué me importa Lo que digan los hermanos? ¿Qué me importa Lo que digan Dios? Él es el que me da La provisión Él es el que me da La salud Él es el que me ha dado Todo el día de hoy Por eso a mí me importa Lo que dice papá Allá arriba No lo que dice la gente Acá en la tierra Eso es lo que nos tiene que importar Dios quiere que yo dance Yo danzo Dios quiere que yo salte Yo salto Dios quiere que yo grite Yo grito Porque Él es mi todo Él es mi todo No detengas Lo que Dios quiere hacer No detengas Lo que esa fuerza magnética Quiere atraer a ti No te detengas Cuando esa fuerza magnética Te quiere arrastrar Y te quiere pegar a Él Porque cuando estás pegado Cuando estás atraído Por esa fuerza magnética Cuando están pegados Que son uno solo Pasan las cosas gloriosas Cuando están alejados Y separados Simplemente son dos piezas Un hierro Un imán Y nada Nada pasa Cuando están allí Nada pasa Cuando están cerca Se pega Pero para que se pegue Es necesario Estar a cierta distancia Cierta cercanía Y como cuando digo De que no dejes De que Ay mira se pegó Gracias Señor De que De que no detengas Lo que Dios quiere hacer No sé si en sentido Cuando a veces Quieres pegar un hierro Del imán Y se siente como Una cosita así Como que se va a pegar Pero no se pega Y es la fuerza Gloria a Dios Pero entonces Suelta el hierro Para que se pegue No detengas No detengas Recuerda Recuerda Que cosas que uno no vio Ni oído yo jamás Son las que Papá allá arriba Tiene guardadas para ti Gloria a Dios Esa provisión Que nunca Esa provisión Que nunca vi Va a venir a ti Ese milagro De sanidad Que necesitas En tu cuerpo Va a venir a ti Esos hijos Que andan por allí Quien sabe Que malos pasos Haciendo Lo que a ti No quieres Que haga Lo que Dios no quiere Van a venir aquí Y se van a arrodillar aquí Esos esposos Que tú quisieras Que estuvieran Más metidos en Dios Van a venir aquí Y se van a arrodillar aquí Con nuestros ojos Veremos la gloria De Dios No importa lo duro De la situación Sabemos que hay situaciones Más duras que otras Y sabemos que hay momentos Que decimos Yo no pude más Con esto Señor Pero no te rindas No te rindas Al no retirarnos Y a durar en medio de la prueba Porque le están juegan Siendo así a la genial No te rindas 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 Gracias por ver el video.